Muy buenos días, alumnas y alumnos. ¿Quién lo iba a decir? Ya estamos en la semana 7. En principio, esta es la última unidad temática. La semana que viene será más de... que penséis en todo, que sigáis preguntando dudas, que me exprimáis todo lo que queráis, pero ya no plantearemos materia nueva. Esta vamos a centrarla en la amplificación social. Recordemos, estamos en una materia centrada en cómo posiciono mi marca en Internet. Hemos tratado la reputación online la semana pasada. Hemos tratado, ok, cómo se trabaja el SEO más en concreto. Cómo amplifico en Google a través de SEM. Hemos hablado de social media, todos los tipos de canales, el blog. Y nos faltaba esa parte de... ¿Y cómo logro amplificarme también estos canales? Hay dos vías. Bueno, lógicamente está el creo contenidos, tengo seguidores y listo. Después están los influencers. Es no crezco a través de mi propio canal, sino que hablo con unos terceros que hablen de mí. Y esto recordemos que cuando hablábamos de la estrategia en social media era algo fundamental, porque al final los usuarios tienden a fiarse más de los influencers que de las marcas, porque las marcas sospechan que tengan, como es verdad, un objetivo concreto que es la compra o lo que sea. Entonces, nunca está de más tener en mente este trabajo de los influencers, sea con objetivo de que me genere seguidores, con objetivo de que me genere tráfico al e-commerce o tráfico a las tiendas. Y después, o puro branding, también puede ser. Y después está la parte de social ads, que es el equivalente al SEM. Lo que el SEM es a Google, el social ads es a Facebook, a Instagram o a Twitter. O a LinkedIn o a lo que sea. Aquí hablaremos de Facebook y desde Facebook se gestiona Facebook e Instagram y también Twitter, ¿vale? Va a ser una presentación larga, pero curiosamente el video será el más breve, espero, porque realmente me he molestado en detallar tanto tantísimo los pasos de cómo se hace un Facebook ad, un anotio en Facebook, que no debería ser necesario. No voy a pararme a leeroslo, porque al final será leerlo. Esto casi se haría con la pantalla de atrás. Y de hecho, de la parte de Twitter, directamente en el listado de los enlaces, veréis que hay un video que precisamente es esto. Es un video de 20 minutos en el que el año pasado explicaba cómo se hacían los anotios en Twitter. Con lo cual, además de la presentación, tendréis aquel video directamente para poder hacerlo paso a paso. Es cierto que al final estas redes van cambiando constantemente y puede ser que el diseño se matice, ¿vale? Pero en lo global, en lo fundamental, sigue siendo igual, ¿vale? Entonces, empezando por los influencers. Al final, ¿por qué se trabaja con influencers? Aparte de por lo que hemos comentado. Pues porque al final son conectores, en plan, promueven ese engagement que ellos tienen y lo trasladan a tu marca. Suelen ser expertos. Si los buscas correctamente, pues normalmente serán expertos en el tema en el que tu marca esté como sector. Son vendedores. Al final, acaban consiguiendo ventas porque recomiendan normalmente, así debería ser con pasión, sus marcas favoritas. Debería haber una conexión entre lo que un influencer está promocionando y lo que a él le gusta de verdad. Es decir, ejemplos que me vienen a la mente. Pues si eres un experto en WordPress, no deberías estar siendo un influencer de Wix. Si Wix no te gusta, como os comenté en su momento, nunca deberías aceptar una campaña para promocionar a nivel de contenidos a Wix porque tendrías cero credibilidad si la gente sabe que en realidad no te gusta o lo que sea. Y normalmente ya no hay de todo, pero no suele ser lo habitual. Y son carismáticos. Habitualmente inspiran y dictan tendencias. Aquí separamos un poco los tipos de influencers. Hay varias formas de separarlos. De hecho, en los enlaces también hay algún tipo de categorización diferente. Puede ser por sectores, por número de seguidores, los macro-influencers, micro-influencers y tal. Aquí los separamos por las celebrities, que son los de siempre, famosos actores, artistas, que llegan a un gran volumen de personas y arrastran sus valores de marca personal a sus productos. Aquí hay un ejemplo, Rafa Nadal, español. Este es un periodista español también que presentaba informativos, con lo cual tiene mucha credibilidad para un tema de seguros. Y aquí está Griezmann, que es un futbolista, que tiene un pelazo y entonces anuncia. Pero al final estos, ¿qué tienen normalmente? Arrastran hacia digital sus grandes comunidades de seguidores. Creo que, si no recuerdo mal, si no es el mayor, es el segundo mayor usuario con seguidores en Instagram, es Cristiano Ronaldo, que es un futbolista. Después están los líderes de opinión, que son normalmente periodistas, bloggers de un vertical temático en concreto, activistas de una causa que se les cree porque se les considera expertos y los líderes en ese área. Ponemos, por ejemplo, a Jaime Altozano a nivel de música o a Enrique Danz en temas de tecnología. Los comunicadores sería como un nivel menor que los anteriores, porque al final estos también suelen ser expertos en un sector, pero simplemente no son líderes, son de un sector. Y ponemos un ejemplo, pues, Ex Casero Kids, que son canales vinculados a niños, pero que no son los líderes en el tema niños. O Laura Scanes, que es una influencer de moda, pero no es la... Paula Echeverría, no es la gran influencer. Otro tipo de influencer, los exploradores, que no es tanto que sean líderes o clase media, sino que a lo mejor son ya más de nichos, pero que en su nicho, pues, son buenos para expresar tendencia. Aquí hay un caso nuestro hablando de Mastodon, que es una especie de Twitter descentralizado, cosas que muy poca gente conoce, pues, cuando te das cuenta, en ese tipo de exploradores ya han hablado de ello y ya van de vuelta del tema, ¿no? Están como muy metidos en la tendencia. Y metidos en marketing, pues, si por eso os interesa, Joan Boluda tiene un muy buen podcast de marketing digital, o George Ortoñez, también habla bastante de temas de e-commerce o de Amazon. Y por último estarían los consumidores, que serían, pues, los... La gran diferencia está entre los consumidores no están sujetos a una línea de tema concreto, simplemente van hablando de aquellos que van consumiendo. Estos serían los que se les suele llamar los microinfluencers. Y aquí es un ejemplo de los relevantes que son, pues, para temas de viajes o así. ¿Cómo localizarlos? Pues, hay herramientas como Basumo, Audience, que ya es de pago, Follower Wonk, que esta no lo es, pero sirve sobre todo para Twitter, Hipsy, que es para Instagram, Clear, Social Publi, es una especie de campaña, Proyecto para campañas con microinfluencers en Twitter e Instagram. Brandtube estaba centrado en campañas con youtubers, por ejemplo, Influensity, este ya le ponía, no pone ni precio, así que imaginaos que será caro. Después también para buscar y analizar cosas de YouTube, es muy socorrido, Social Blade, que también es muy útil para estadísticas. Y esto acabaría la parte de sus alas, digo, perdón, de influencers, que al final, en los influencers también en los enlaces veréis lo de cómo se relaciona uno con ellos, pues al final, no todos tienen por qué ser pagando, pueden ser algunos que por su tamaño, pues acepten por intercambios de material, pues marcas de moda, que al final lo que hacen es regalarle ropa a los influencers, y simplemente a cambio de ropa, pues estos van hablando de ellos habitualmente. Esto es habitual, ¿vale? Al final, cuanto más grande sea el influencer, más poder de negociación tendrá, lógicamente, para pedir dinero y este tipo de cosas. También es cierto que a partir de un tamaño, se habla muchas veces de la burbuja de los influencers, que a veces se pasan cobrando y la marca no consigue revertir en resultados, lo que le puede cobrar un influencer del estilo de los grandes, pueden cobrarte 500 o 1000 euros por un tweet, o por una foto en Instagram, algo que difícilmente 1000 euros por una foto va a dar un resultado rentable. Al final, con suerte, tendrá que ser dentro de una serie más grande para conseguir cierta rentabilidad. Entonces, ¿por qué eso será? Al final es porque genera, en un entorno de crisis del tema de los cookies, esto es un poco más teórico, pero en las redes sociales lo que tienes es una forma de segmentar centrada en los intereses de las personas, que te lo segmentan las propias plataformas. Aquí se habla del cambio del mundo de Facebook, que empuja también un poco más a los anuncios. Y aquí ya veréis que a partir de aquí es dónde están las ubicaciones de los anuncios, ejemplos de cada tipo de anuncio, en Instagram lo mismo, los formatos que existen, formatos en las stories, cómo es la herramienta publicitaria, en Facebook es muy fácil entrar en la herramienta, hay tres tipos, normalmente entraréis en esta, en el administrador de anuncios, que es la de los mortales, los otros son más para agencias y tal. Entonces aquí os explico cómo va, se va a configuración, páginas, bla, bla, bla. Perdón, esto estamos en la parte de agencia. Aquí, administrador. Versión simplificada. Porque al final Facebook y Twitter, igual que Google, están pensados para que no haga falta un intermediario, para que vayáis vosotros y lo toqueteéis, y que solo tengáis que seguir los pasos. Primero digo, dime cuál es tu objetivo. En plan, vale, vas aquí, administrar mis anuncios, crear anuncios en el botón verde, creas una campaña, donde pones un nombre, pones un objetivo. Aquí te enseño todos los objetivos que existen, que son bastante autoexplicativos. Según el objetivo que escojas, Facebook ya te pondrá a veces unas opciones u otras, no son exactamente iguales en todo. Le pondrás un nombre de campaña, escogerás el público, y aquí empezarás con la maravilla de la segmentación. En plan, de poder escoger ciudad, intereses y comportamientos, intereses especiales, conexiones, son un poco más con lejas, pero insisto que está bastante explicado aquí en la presentación. Y después viene la de Twitter. Bueno, aquí está lo mismo. Canvas es un formato un poco más avanzado, menos usado también. Instagram se gestiona desde dentro de Facebook. Al final, lo curioso es que no hay un formato orientado a fans dentro de Instagram. La forma más correcta para quiero fans en Instagram es hacer un formato a tráfico que el tráfico lo llevas a la portada de tu cuenta en Instagram. Esa es la forma un poco más parecida. Es un poco enrevesado, pero está bien y además funciona bastante bien a nivel de resultados. Los seguimientos se ven en el propio gestor. Y pues vendré a Twitter Ads, que insisto que esto mismo lo tenéis. Además, he explicado en vídeo en los enlaces. Así que aquí lo dejamos. Lo dicho, no va a haber más vídeos como estos. Ha sido un placer estupendo poder ayudaros a introduciros en este mundo del posicionamiento digital. seguir preguntando vuestras dudas tanto esta semana como la que viene y nada, a sacarle el máximo partido al temario. Un abrazo.